¡Quebrando fuerza! ¡Vamos a quebrar los brazos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, ¡vamos ya! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ¡amá! ¡Vamos a defender! ¡OOOoooh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Come on. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Oh.